Huracán en el recinto de Nueva Guinea desarrolló el segundo seminario de Ingeniería Civil, con la presencia activa de más de 100 participantes, quienes, a la luz de lo vivido, fortalecerán sus competencias profesionales en el área de la construcción. Este seminario ha permitido con los estudiantes hacer un proceso de actualización de temáticas que no necesariamente están contenidas en el currículo, pero además es un espacio de intercambio, es un espacio donde los estudiantes, a partir de las conferencias centrales en el seminario, ponen de manifiesto conocimientos, saberes, prácticas sistematizadas, vivenciadas, que vienen y se comparten. Pero en este compartir igual se desarrollaron distintos seminarios a través de temáticas y programas que ayudan a que los estudiantes complementen el proceso de formación. Con su participación, creo que estuvimos bien, la disciplina, y solo me gustaría escuchar unas dos intervenciones, tres intervenciones, de qué les ha parecido una forma de evaluación, ¿verdad?, del seminario de realizarnos el día de hoy. Estar aquí con personas profesionales que ya se desempeñan en este ámbito y que nos dejen un poco de su conocimiento, pues creo que para cada uno de nosotros vamos satisfechos y conformes de haber tenido una ayuda de lo que ya venimos trascendiendo, bueno, nosotros los tecnológicos en los distintos años, trascendiendo desde el primero hasta el año que ya estamos, pues creo que fue una bonita experiencia y pues esperamos estar en el próximo año. Sí me pareció muy bien, ya que estas cosas no sirven a nosotros, porque así respetamos nuestros conocimientos y porque lo sigan implementando. La ingeniería civil es una de las ofertas más recientes de Huracán. La matrícula actual en Nueva Guinea es de 100 jóvenes, de los cuales 27 son mujeres. El evento además de motivar al estudiantado y profesionales de la ingeniería civil, así como a otros actores vinculados al campo de la construcción, pretende fortalecer y desarrollar aptitud crítica, creativa, innovadora y emprendedora. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.